Muchachos, ¿qué tienen ganas de hacer hoy? Pes, 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 Pes ¿Quieren que juegue con Boca o que sortee el equipo mío? Uh, ¿se acuerdan cuando sorteábamos los cruces? Uh, dale, 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 la hacemos completa Nada, chicos, si vuelve el La Prime, vuelve el La Prime No, 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 yo a media no te hago nada Vamos a hacerla completa Los equipos que jugarán esta Copa Libertadores serán Nacional de Uruguay participan a Libertadores Peñarol de Uruguay también Bueno, el único Peñarol que hay Palmeiras Corinthians Olympia Cerro Porteño Libertad Flamengo Emelec Independiente del Valle Ucatólica Boca 12 River 13 Racing 14 San Lorenzo jugará la Copa Libertadores Y el último que la jugará será Deportivo Cali Primer cruce Peñarol de un lado Libertad del otro Segundo cruce Un católica de un lado River play del otro Tercer cruce Gracias Palmeiras Señoras y señores Vamos por el cuarto cruce Se huele que viene Boca Se huele que viene Boca Atención Olimpia Olimpia independiente del Valle Boca tendrá que esperar todavía Flamengo no te lo pido por favor Nacional Corinthians Flamengo no Boca te lo pido por favor San Lorenzo Melec Señoras y señores Flamengo Boca Flamengo Boca Buena Ya están los cruces Señoras y señores Las pueden observar A jugar Boca Flamengo Octavo de final de Copa Libertadores A ver El equipo Uh están todos Ellos van a ir con Santos Davo y Lu Leo Pereira Rodinei Felipe Luis Vidal Thiago Maya Everton Everton Rivero Derra Caeta Y Gaby Gol Ross y Davo Bueno está un poquito desactualizado Voy a poner al Chiquito Romero Voy a sacar a Zambrano Porque no está más Voy a poner a Figal Voy a poner a Marco Rojo Que por más que te he mencionado Conmigo juega Adrín Kula Fabra Varela No, no Chaco a Paul Voy a poner a Medina Chaco a Ramírez Voy a poner a Oscar Romero Y mi delantera va a ser Langón y Benedetto Villa Y tengo a Ceballos Para que entre en el banco Vamos muchachos Vamos muchachos La ida Allá En el Maracaná No hay gol de visitante Vamos muquita carajo Se viene la renta De la primera parte Nos ponemos pilas Tranquilo muchachos Bien la víncula Ole Y se quita la marca Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Nos cambió la cámara Quiero quedarse con la posición del balón Cambio la cámara chicos Pará que me está pegando un rebailer Ya pará boludo No puedo con todo Una pelota que no significa problema Alguna para el arquero Ponga huevo Que ganamos Vamos muchachos Hay que tener la pelota Frank Fabra Marcos Rojo Bien boca Bien boca Marcos Rojo Frank Fabra Con esto rompe el empate Se viene Llega bien para reventar la pelota Este chico le pegó con el barache Se van acercando Viene una oportunidad clara Vaya manera de escalar Le queda buena para meterla al área Que dura barrida Esto merece al menos amarilla La amarilla era fija Mario Y no se si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando La entrada fue muy fuerte Ojo Que la buena la intención Soy yo o Flamengo está cagado Vamos boca Estamos manejando el partido Así se juegan estos partidos Así Llega la pelota Zona de peligro Uh Pasá mitad de cancha No se acabó Se apoya en la raya Pateamos al arco No se acabó A bailando A bailar Tiro de esquina justo al corazón del área Uh Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Pedro Se le fue a las nubes Atentos los satélites Corta bien esa pelota Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir No Es una falta comprometedora Pero que descobra Que me saca maravilla Mirá 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 Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Tarjeta naranja La entrada fue muy fuerte Uh Y es así como ha terminado el peligro Un ataque para este equipo Esto bu Acá no perdí la pelota Ahí está aguantando el balón Hay tres Qué dura barrida Esto merece el menos amarilla Lo han echado Segunda amarilla Y no sé por qué se queja No puede quejarse No tiene motivos Marquito va de cinco Entra el pola en anda Buen cintra Se asoman y la ve clara Y así La reviento y se la pasa No sé qué hace No se vayan a levantar De donde están Que la cena puede esperar La tarea también Quedan cinco minutos Para que termine el tiempo regular Ahí nos muestran Es la última Es la última Se asoman y la ve clara No A la próxima chancla papá Señoras y señores This is the end Bueno amigos Hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro De muy poco tiempo No le siga a perder Boludo Te juego Qué cosa Amigo A Benito le queda Fuera del área Abajo del arco Y la manda a la mierda Y a Pedro le queda El rebote en el pico Yo la reventé Boludo Línea de tres Va a jugar Rolón de cinco El pulpo Y Medina Ya se ha movido Lo que hago Vamos a jugar Tres tres Uno tres La cuestión es Dársela a Romero Y que él La abra Tranquilos muchachos Confíen en Bien Medina Fue con Bichard Bien Bichard Bien Bichard Bien Bichard Es buena esa A ver en qué termina Hijo de puta ¿Por qué la manda no es tan nudo? Yo apenas aprieto cuadrado Pero por qué ya Romero Era buena la intención Pero le corta en el balbando Dale que lo saben qué hacer Dale que lo saben qué hacer Otra pelota que se ve al costado Esta jugada podría terminar en gol Sí, ¿sabes que sí? ¿sabes que sí? Intensión de peligro ¡Temba! ¡Gol! 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 ¡Venga para ponerse adelante en el marcador! ¡Gol! ¡Meta, busca! ¡Ay, falta! La siguiente no va a ser advertencia verbal ¿Hasta cuándo va a haberlo? Acá Un ahí, un ahí, un ahí Atentos que parece que quieren sorprender Tranquilo, muchachos Relajación Acá va a ser uno más Ahí tiene un regalito para los defensores Atentos que miren el arco ¡Archerito! Y ahí le pida ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Vamooos! ¡Gol! 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 ¡Orsay! ¡Ay! Tiene el primer tiempo. Tiene el boca. Es un 1-1 más ahora. Ah… 1-1, 1-1. No pierde la marca. Que no tiene el centro, que no tiene el centro. Es que son muy pelotudos, boludo. ¿Cómo marcos a jugar, chabón? ¡Ojo! Ah… Estamos regalados atrás, boludo. No salgas tanto, Rolón, que eso es el 5, hermano. Cuidado. No, dale, boludo. Bien. ¡Gol! ¡Gol! Corre por la banda. Dale, surazo. ¡Hasta acá, Nene! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Patia para huesos. ¡Mierda! ¡Era guarda en la intención, pero le corten el balón! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Mirad! Tiro libre. ¡Mano! ¡Corner! ¡Qué cobro! ¡Mierda! ¡Mierda! Juega esta pelota y aleja el peligro. ¡Tiempo para centrar pie! ¡Y le dan esposa! ¡Dale, Cebacho! No puede que de todas las pelotas. Un gran intención por el escorte del balón. ¡Esta jugada podría terminar en gol! ¡Juega, Cebacho! ¡Esto es un hijo de puta! ¡Echazan la pelota! Cantan estos brasileños de Medina La última El rampase es al lado Felipe Luis Gracias por ver el video